Max realmente no los quiere y está tranquilo, pero nosotros tenemos la responsabilidad sobre él, así que simplemente queremos estar en el lado seguro. Ya ha salido Helmut a comentarnos de forma pública que han contratado a dos guardaespaldas para Max Verstappen. Imagínate la que habéis tenido que liar, tú imagínate lo que está pasando, lo que lleva pasando todo este tiempo para que estemos en la situación en la cual estamos ahora mismo. Sí, sí, va a tener segurata, chavales, sí, como habéis visto al principio del vídeo, Max Verstappen va a tener seguratas, pero eso lo vamos a ver justo ahora mismo, después del minutillo que voy a tardar en comentaros los horarios de este próximo fin de semana. Chicos, chicas, como estáis viendo de fondo, mañana mismo ya comenzarán los primeros y los segundos entrenamientos libres, ahí estáis viendo las respectivas horas. Bueno, son unos horarios que sinceramente a mí me rentan bastante, yo soy bastante nocturno, así que venga, vamos para adelante, vamos a continuar y vamos a ir hacia el sábado y hacia el domingo que son los dos días más importantes de este fin de semana. Vamos a ir a ese sábado y vamos a ir directamente al horario de la cual y como estáis viendo a las 3 de la tarde arrancará en México, a las 11 de la noche arrancará aquí en España y el domingo evidentemente tenemos el gran premio convencional, la carrera normal y corriente que arrancará, bueno, pues una horita antes respectivamente, a las 2 de la tarde, como estáis viendo ahí en México, a las 9 de la noche en España. Y también así, para informaros, chavales, ya sabéis que los jueves de cada fin de semana de gran premio es un día totalmente dedicado para ruedas de prensa, medios, etc, etc, ¿no? Bien, pues Carlos Sainz hoy no ha podido estar presente porque, bueno, se encuentra mal, tendrá algún tipo de problema refiriéndose con el estómago, o realmente tiene una, bueno, formalmente dicho, indisposición estomacal, básicamente que le habrá entrado un poco de cagalera o que le habrá sentado algo mal en el estómago y, bueno, se ha tenido que perder el día de hoy. Te digo que es algo bastante simple porque tanto Ferrari como, bueno, pues el propio Carlos Sainz nos han confirmado que no es nada grave, que no hay ningún tipo de inconveniente en que, oye, no pueda disputar este fin de semana, que mañana mismo se va a poder subir sin ningún tipo de inconveniente en los primeros libres, pero, bueno, hoy jueves, por precaución, se ha quedado, bueno, pues en casita, en el hotel, donde esté situado Carlos Sainz y se ha perdido este día de media. No es la primera vez tampoco, ¿eh?, que un piloto se pierde un día de estos. Creo que Sergio Pérez, por ejemplo, también le ocurrió ya este mismo año, si no me equivoco, para el gran primo de Austria o algo así, más o menos para mitad de temporada, si no me equivoco. Así que no es la primera vez que lo vemos, algo raro, sinceramente, pero, bueno, mañana veremos a Carlos sin ningún problema, imaginamos, subidos, bueno, subido en el Ferrari. Y ahora sí, damas y caballeros, ¿no?, es curioso, ¿no?, vamos a ir, bueno, pues con esta información que está saliendo ahora mismo sobre Max Verstappen y sobre esos dos puertas, ¿no?, esos dos seguratas, esos dos guardaespaldas que va a llevar a lo largo de este próximo fin de semana. Bueno, estamos viendo, ya vimos la semana pasada, ¿no?, cómo hay un ambiente bastante, bastante, bastante hostil alrededor de Max Verstappen y del equipo Red Bull, que ninguno de nosotros lo ha comenzado realmente, que, bueno, se tendría a lo mejor que preguntar, ¿no?, por qué existe toda esta, bueno, pues, todo este mal ambiente, ¿no?, todo esto, sí, malas vibras, ¿no?, que se está respirando dentro del entorno del equipo Red Bull. A lo mejor se lo tendrían que preguntar, insisto, y así a lo mejor dan con la clave, dan con la tecla. Pero, bueno, después de muchas frases de Christian Horner, de Helmut Marko, hasta inclusive del propio Max Verstappen, diciéndonos, reconociéndonos que están contentos de llegar a este fin de semana, que se sienten bien, que, bueno, es como su segunda casa, el Gran Premio de México, pues, casualmente, curiosamente, hoy ha salido esta información, ¿no?, que, de hecho, la ha confirmado de forma pública el propio Helmut Marko. No ha sido así por parte de Max Verstappen, él, de hecho, no es que lo niegue, ni mucho menos, pero tampoco lo ha confirmado, pero sí que lo ha hecho su segundo padre, ¿no?, por así decirlo, Helmut Marko. Voy a leerlo literalmente. Dice este señor, Max realmente no los quiere y está tranquilo. Bueno, esto es lo que comenta, insisto, refiriéndose, ¿no?, a lo que pide o lo que había pedido Max Verstappen, que, en principio, él no ha dicho nada y que, en principio, él no lo ha pedido. Vamos a seguir leyendo. Pero nosotros tenemos la responsabilidad sobre él, así que simplemente queremos estar en el lado seguro. Punto y se acabó. También me acabo de informar, acabo de enterarme de que, no sé muy bien, sinceramente, en qué redes sociales ni qué grupos en concreto serán, pero, al parecer, se está conociendo que hay algunos sectores, algunos aficionados de Sergio Pérez, en algunas redes sociales, en algunos grupos metidos que están planeando, por así decirlo, intentar evitar el ingreso de Max Verstappen en el Gran Premio. Esto me parece ya una auténtica fumada, me parece, sinceramente, una exageración por parte de ese tipo de personas, porque una cosa es, pues, por ejemplo, lo que vimos el fin de semana pasado, pitos, corear al nombre del otro piloto, no sé qué, no sé cuánto, pero de ahí ya a no permitir, ¿no?, que un piloto realice su trabajo, en este caso, ¿no?, impedir que alguien celebre un acto, celebre o vaya simplemente, ¿no?, a disputar una cita o que simplemente vaya, pues sí, pues eso, ¿no?, acuda a su puesto de trabajo. Ojo, vale, sí, no es una oficina, es un coche de Fórmula 1, pero no deja de ser su puesto de trabajo, ¿no?, pues eso, sinceramente, me parece que es algo ya bastante, bastante, bastante innecesario, y no sé si todo esto también habrá tenido que ver a la hora de que el equipo Red Bull haya visto esa necesidad, como ellos mismos dicen, de proteger o sobreproteger a Max Verstappen, ¿no? Yo, sinceramente, insisto, ¿eh?, no creo que esto vaya a mayores, no creo que realmente vaya a pasar nada súper mega desagradable durante este fin de semana, a lo mejor se puede ver una imagen más o menos similar a la de la anterior cita, a la de Estados Unidos, pero vaya, ni mucho menos, me imagino aquí alguien intentando hacerle algo malo a Max Verstappen, como para que el equipo Red Bull le haya puesto a dos guardaespaldas detrás de él, ¿no? También Marco dice que eso no lo quería Max Verstappen, me lo creo, porque yo creo que Max Verstappen no es ese tipo de persona, sinceramente, que pediría este tipo como de favores o este tipo de, yo que sé, privilegios, no me lo imagino así a Max Verstappen y realmente me creo que sea el equipo Red Bull quien lo haya decidido, pero bueno, ya sabemos que esto es la Fórmula 1 y más, aún, ¿no?, sabemos de quién estamos hablando, de Helmut Marco, su tío, ¿no?, su segundo padre, o sea, literalmente Max Verstappen a lo mejor se lo ha podido pedir a Marco y que este le haya dicho que públicamente lo desmienta o que públicamente diga que yo he dicho que no lo quiero pero que me lo vais a poner, ¿no?, porque con esta gente, como te digo, a saber, ¿no?, ya le hemos pillado en tantísimas y seguro que todavía nos van a faltar otras tantas que de esto yo ya no sé ya sinceramente qué pensar, pero lo que sí que es un facto, lo que sí que es un hecho es que Max Verstappen va a contar con seguridad privada este próximo fin de semana. Curioso, ¿no?, interesante, me encanta México, dos puntos, ahora asterisco, inmediatamente contrato a dos seguratas, ¿no? Bueno, ¿y Sergio Pérez qué tiene que decir? Pues evidentemente hace referencia a esto último, bueno, no al tema de los guardaespaldas ni muchísimo menos, pero sí que se le ha preguntado sobre, oye, qué lo que, ¿no?, qué va a pasar con la afición este fin de semana, pero antes de ir con esa declaración que la tendremos ahora ya en dos minutitos, quédate, brother, vamos a ir con lo que le gustaría a Sergio Pérez hacer este fin de semana. Ganar el gran premio de México sería una locura, lograrlo este fin de semana es mi mayor sueño, obviamente. Ahora estoy concentrado completamente en mañana, en los entrenamientos y tratar de tener un fin de semana perfecto aquí. Es el fin de semana en el que quieres ser perfecto, el fin de semana donde quieres maximizar tu resultado. Si hay un gran premio en particular que quieres ganar, es el gran premio de tu casa. Una vez que estoy en el auto es mucho más fácil, viene de forma natural, pero cuando estás fuera del coche o incluso en el paddock de México, de esta cita, vaya, ves que la atención es muy diferente. Tengo muchas miradas encima y mucho apoyo de todo el público. Bueno, claro, es que esto es muy distinto, ¿no? Evidentemente, no sé, no sé, porque al final no soy piloto de Fórmula 1, ¿no? Pero claro, tú tienes la presión, tú tienes que reunirte con los medios, tú tienes que atender a la afición, no sé, no sé cuánto, pero en el momento en el cual te bajas la visera, pues como muchos dicen, ¿no? De repente como que empiezan a desaparecer las gradas, como que ya no escuchas nada, ya literalmente no ves nada y solamente ves la trazada y los que te están viniendo por detrás y los que tienes por delante, punto, y se acabó, ¿no? Lo que ocurre en este caso en particular con Sergio Pérez, como a X piloto en el gran premio de su casa, obviamente siente una mayor presión, siente una mayor atención y eso realmente lo nota el piloto una vez se baja del auto, ¿no? Porque como te digo, te bajas la visera y probablemente, pues eso, ¿no? Solamente estés pendiente a las 3, 4 cosas como máximo que tienes que hacer, que son muy complicadas evidentemente, pero que, hostia, las tienes que hacer de puta madre, que si no, hermano, te estampas, ¿no? En la primera curva, en la primera salida, ¿no? Obviamente va a ser muy difícil intentar conquistar la victoria este fin de semana, en las últimas temporadas lo ha tenido muy difícil Sergio Pérez, esta temporada tiene pinta que va a ser más de lo mismo, así que, señores, hay que coger un poco con pinzas estas declaraciones, al final Sergio no nos está confirmando que va a ganar, simplemente está deseoso, nos está contando lo que le gustaría, lo que ocurriría si ganase el gran premio de México, pero, hostia, yo no sé si se lo cree, si se lo acaba de creer de verdad Sergio Pérez, porque sabe el coche que va a tener este próximo fin de semana, sabe el coche que tiene, evidentemente, Max Verstappen, que es el mismo coche, ¿no? Pero quiero decir, la forma de conducirlo, hombre, pues como lo lleva Max Verstappen, no se parece mucho a la forma en la cual lo lleva Sergio Pérez, así que, bueno, esperemos que como mínimo, por favor, desde el punto de vista estratégico, se acierte y qué menos, ¿no? Que menos que por lo menos el lado o el garaje, ¿no? del equipo, mini equipo, ¿no? de Sergio Pérez, evitando o excluyendo a los de Max Verstappen, que hagan también un buen papel, por lo menos en una única cita. Oye, que no es que siempre lo hayan hecho mal, ni mucho menos, pero como dice Sergio, ¿no? Si en algún gran premio tengo que ser perfecto, lo quiero ser en el gran premio de casa. Bueno, pues a los mecánicos, ingenieros, estrategas, hostia, ojalá y que también den lo mismo, ¿no? Su mejor versión en este gran premio, ayudando y apoyando a su piloto, a Sergio Pérez. Creo que es importante que demos este mensaje, el hashtag racepec, porque considero que a los medios les gusta crear este tipo de rivalidades fuera de la pista. Y creo que este es un gran deporte y un gran ejemplo para las futuras generaciones. Y deberíamos solo enfocarnos en la parte deportiva. Lo que sea que pase dentro de la pista debería siempre quedar ahí. Y ese es el mejor mensaje que nosotros como país queremos mandar al resto del mundo. No está pasando nada de lo que mencionan los medios. Y lo más importante es que se quede en la pista. A ver, entiendo lo que quiere decir Sergio Pérez, ¿eh? Pero lo entendería si, por ejemplo, fuese tipo incidente... Y no me voy a ir a un incidente de hace 20 años, ¿eh? Me refiero a tipo incidente Max Verstappen, Lewis Hamilton, 2021, Silverstone. Max Verstappen, Lewis Hamilton, Monza 2021. ¿Vale? Las cosas de pista se quedan en pista, ¿no? Pero es que el aficionado, sobre todo el que apoya a Sergio Pérez, se ha podido sentir muy, pero que muy, pero que muy decepcionado. No con el piloto, ni muchísimo menos, sino con la escudería para la cual trabaja por mensajes y por comentarios. Ya no de la pista, que eso te lo puedo llegar a comprar, como te digo, sino que fuera de la pista también se han dicho cosas. Y se han dicho cosas muy, pero que muy fuertes. Entonces, Sergio, entiendo lo que quieres decir. Si hubiese ocurrido alguna movida en la pista, como estos ejemplos que os acabo de poner, pues evidentemente se queda en la pista y punto y se acabó, ¿no? Y no le demos más bola y no le demos, pues eso, ¿no? Más vueltas a la tortilla. Pero es que también estamos hablando de cosas extradeportivas, de cosas de fuera de la pista. Y eso también, evidentemente, al final va a afectar al mundo de la Fórmula 1. Por mucho que esto sea un deporte, no deja de ser al final un negocio, no deja de ser al final una empresa. Y las marcas, evidentemente, también están muchísimas, bueno, muchísimas, muchísimas veces. ¿Qué cojones? Las marcas están, evidentemente, presentes, ¿no? Y poniendo ahí el dinero y poniendo ahí la pasta. Y también, lo más importante, nosotros, la afición, los clientes, los telespectadores, como lo queráis decir, somos literalmente, ¿no? Una de las partes más importantes de todo este negocio, si no la más importante, ¿no? Si los humanos, ¿qué pasaría con las cosas? Pues, literalmente, nada, ¿no? Nadie las estaría utilizando, ni se le estaría dando un rédito, ni cualquier tipo de este cosa, ¿no? Entonces, cuando atacas o menosprecias a un sector o a un individuo en concreto y hay otro tantísimo montón de gente que quizás empatiza con ese otro individuo, que se siente también atacado y encima con algo que es extra deportivo, después es muy difícil no encontrarte las situaciones que te puedes encontrar, que nos encontramos, de hecho, el pasado fin de semana y que vamos a ver qué es lo que ocurre este próximo fin de semana. Y ellos, que esto es lo más grave de todo, son los primeros conscientes de lo que generan y de lo que van a generar. ¿Por qué te crees que todavía, sin haber empezado el puto Gran Premio, el puto fin de semana ni siquiera? Mira, ya ha salido una noticia, ya ha salido Hedmuth a comentarnos de forma pública que han contratado a dos guardaespaldas para Max Verstappen. ¿Pero hasta qué punto hemos llegado? Marco, Red Bull, Verstappen, quien sea. ¿Os habéis dado cuenta de lo que se puede llegar a generar cuando tienes una pésima gestión de no sé ni cómo denominarlo? Porque es que, sinceramente, no sé ni siquiera si habría una categoría para eso, pero si no, nos la inventamos, la creamos. Tú imagínate la que habéis tenido que liar, tú imagínate lo que está pasando, lo que lleva pasando todo este tiempo para que estemos en la situación en la cual estamos ahora mismo. No sé si esto ha ocurrido alguna que otra vez en la Fórmula 1, en la escena de la Fórmula 1, pero lo de que un piloto llega a un Gran Premio, hostia, que no sea el suyo, que no sea el de su casa, de hecho, que sea la casa de su compañero de equipo y que necesite, según la propia escudería, protección extra, protección privada para, bueno, para cubrirnos las espaldas, ¿no? Vaya, para estar ya súper mega seguros, ¿no? De que no le llega a pasar nada a Max Verstappen. ¿Hasta qué punto hemos llegado? Me gustaría muchísimo que esto se lo preguntasen, pero literalmente así, a Horner, a Marco y al propio Max Verstappen. Que a Verstappen le pongan un puto micro en la boca y que le digan, oye, brother, ¿qué te parece que el equipo Red Bull... Vamos a creerte, vamos a creerte que tú no has querido pillar, pues eso, los dos guardaespaldas y que en realidad te los han puesto, pum, así, tal, imposición. Venga, vale, ok. ¿No te da que pensar que el equipo Red Bull tenga que tomar una medida como esa para que ellos se sientan seguros, hostia, con tu seguridad? Con tu seguridad, además, individual, ¿no? Evidentemente, que estamos hablando de cosas serias, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿No te da eso cosas que replantearte en la cabeza? ¿De verdad a los jefes, jefes de arriba, de lo máximo, de lo máximo de Red Bull no se quedan un poco gilipollas de ver lo que está sucediendo? Sobre todo en el entorno de la Fórmula 1. Hostia, estamos llegando a un punto muy, pero que muy raro, sinceramente, de unas vibras muy, pero que muy raras. Y esto hay que replanteárselo. Esto los muchachos, los señores del equipo Red Bull, lo tienen que estudiar, sinceramente, porque esto no es normal tampoco que ocurra, chavales. ¿O qué os creéis? ¿Que a Sergio Pérez le gusta lo que vio el otro día? Le gustará a lo mejor un poco en el fondo, pero realmente a nadie le gustaría, ¿no? Que a tu compañero lo abucheasen o que tu gente mostrase esa imagen pública. Pero hostia, es que a lo mejor esa gente no es la culpable y los culpables son otros. Y esa gente simplemente es la víctima. Y estamos poniendo el foco en la gente, como si fuese la gente del problema. ¿Cuál es el problema de la gente? ¿Que se sienta ofendida por comentarios que un desconocido hace? ¿Que una persona que no te conoce de nada hace? ¿Quién es el culpable en eso? ¿Quién es el hijo de puta en esto, no? Para que nos entendamos toditos. Y es una situación que hay que estudiarse, como te digo. ¿Hasta qué punto les llega a merecer la pena al equipo Red Bull pasar por lo que está pasando? Que se lo replanteen, porque esto no es tontería. ¡Suscríbete al canal!